Oiga usted, no me llame culpable Porque si acaso le amé, fue sin saber nada de usted Yo la encontré aquel día por la calle Ella me ofreció su piel, yo la sacié Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía frío de amor, bajó mi piel, jugó mi piel Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía frío de amor, doná a mí Oiga usted, tampoco me amenacé Pongas en mi lugar, piénselo bien, lo haría también Pero no te mamas, ella no sabe mi nombre Yo solo fui su amante, yo soy su hombre Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía frío de amor, bajó mi piel, jugó mi piel Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía hambre de amor, doná a mí Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía hambre de amor, doná a mí Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía frío de amor, bajó mi piel Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía frío de amor, bajó mi piel Solo fui una vez de paso, ella ofreció sus brazos Tenía frío de amor, bajó mi piel Tenía frío de amor, bajó mi piel